Javier Arias Díaz, soy catedrático de cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Pertenezco a la comisión ejecutiva del Comité de Bioética del Consejo de Europa. La ciencia es imposible que avance sin una credibilidad mutua, tiene que haber confianza. A veces se interpretan las normas éticas como un impedimento para la investigación científica. El propio investigador, si conoce unas normas legales que le amparan en su actividad, también se sentirá probablemente más libre a la hora de desarrollar protocolos creativos, sabiendo dónde está la línea roja, hasta qué momento puede llegar, a partir de dónde no debe seguir. La bioética es esencial, añade un componente de credibilidad tanto del profesional como del investigador con respecto a la sociedad. Esa credibilidad es importante. Si la investigación en general gana credibilidad, los políticos elegidos democráticamente, es más probable que asignen mayor porcentaje de recursos a la investigación y al desarrollo, precisamente porque observarán qué es lo que pide la sociedad.